Soloso se inclinó hacia él, Michael, cuya cintura estaba cubierta por la mesa, se desabrochó la chequeta e hizo como si escuchara atentamente las palabras de Soloso. Pero la verdad era que no comprendía nada de lo que estaba diciendo el turco. En su mente no había lugar más que para la tarea que estaba a punto de realizar. De pronto, en su mano apareció la pistola. En aquel preciso momento acababa de llegar el camarero y Soloso volvió la cabeza para pedirle algo. Con la mano izquierda, Michael apartó la mesa, mientras que su diestra armada estaba a dos palmos de la cabeza de Soloso. Los reflejos del hombre eran tan rápidos que ya había empezado a apartarlo, pero los reflejos de Michael más joven, al fin y al cabo, también eran excelentes. ¡Soy un disparo! ¡Bam! La vara se metió entre la frente y la oreja de Soloso. Cuando salió, la chaqueta del camarero quedó salpicada de sangre y de trozos de hueso. Michael se dio cuenta de que no era necesario en la segunda vara. Había visto en los petrificados ojos de Soloso que la vida se le estaba escapando. Había transcurrido más de un segundo cuando Michael apuntó al capitán Maklowski, el policía, atónito, que estaba vuelto hacia Soloso, como si nada de lo que ocurriera tuviera que ver con él. Parecía no darse cuenta del peligro que corría. Por un momento se quedó con el tenedor a medio camino entre el plato y su boca, mirando sorprendido a Michael. Y la expresión de sus ojos indicaba que estaba esperando a que hubiera... a que hubiera... a que hubiera o se entregar. Michael no pudo evitar sonreír. Mientras se disponía a disparar contra él. El impacto fue malo, y en modo alguno mortal. Vio en el grueso cuello de Maklowski, quien empezó a dar sin un gaogo, como si se lo hubiera atragantado durante el dinero. Luego, el aire pareció llenarse de finas gotas de sangre cada vez que el capitán tosía. Fríamente, con estudiada calma, el menor de los correleones hizo un nuevo disparo. ¡Bam! Esta vez, la bala se metió en la cabeza de Maklowski. ¡Bam! 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 ¡Bam!